Vamos a ver en qué están los famosos desde la alfombrita que dice welcome brechando por la ventana y aquí dice policía investiga ahí o a Kanye por denuncia de agresión. Kanye West está siendo investigado por agresión luego de supuestamente golpear en la cara a un fanático que buscaba autógrafos en el centro de Los Ángeles el jueves temprano según la policía alrededor de las 3 de la mañana del jueves por la mañana la persona se acercó al carro en el que estaba sentado West se intercambiaron palabras y West saltó lo siguiente que supo el fanático fue que estaba derribado con un puñetazo en la cara dijo la persona a los medios. Los detectives todavía están investigando el posible cargo de agresión por delito menor conllevaría una sentencia máxima de 6 meses de cárcel. Es una cosa la primera vez que se ve envuelto en situaciones donde le muestra ser bastante agresivo él es una persona que tiene temas químicos de mentales y debe ser medicado entonces yo entiendo que debe cooperar y aclarar la situación para así poder continuar con su vida porque imagina. Y ahora si ustedes ven a Kanye West y tienen el chance de hablarle para pedir una foto. No me interesa. Yo tampoco. O sea no les respeto a los fans pero sobre todo por eso que tú estás diciendo. No para nada por eso. Si ya tiene tantos récords de una persona agresiva como pesada como pedante yo no me atrevería a pedirle nada. Mira a mí no por eso sino porque no soy tan fan entonces como que no. Pero si fueras fan y fuera pedante fueras como quieras. Sí si soy su fan sí. Ok yo no. Si tiene fama de pedante no voy. No quiere que te den ese raspa. No. Abel LaVine lanza su canción Love It When You Hate Me. ¿Tú sabes qué? Eso es uno de los grandes problemas de cuando uno está creciendo. Ese tipo de canciones, ese tipo de títulos, ese tipo de mensaje mixto. Love It When You Hate Me. ¿Qué es eso? Sí. ¿A quién le gusta cuando una gente te odia? O sea, ¿qué es lo que estamos enseñándole a los jóvenes? Sí. Pero bueno, leeré la noticia y luego me desahogo. Y dice, esperen. Ay, Dios, ¿y qué es esto? Oigan. Abel LaVine celebra en este 2022 sus 20 años en la música con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio manteniéndose fiel a lo largo de estas dos últimas décadas. Love Sucks. O sea, El Amor Sokea es su nuevo trabajo musical. El Amor Sokea. Y de él ya conocíamos, ya conocíamos Bite Me, su primer sencillo. Oh, yeah. I feel like so much, I feel like so much, I feel like so much now. ¿Qué sirvió para destaparlo? Dos meses después de ese lanzamiento, llega esta segunda canción, después de dos meses, ¿verdad? Una propuesta distinta que sirve para ponerle fecha de lanzamiento al disco, que es el 25 de febrero. Love It When You Hate Me es una de las 11 nuevas canciones de la canadiense que podrán escuchar y en ella ha querido contar con Black Bear. Que sería bueno buscarla para ver si la ponemos en la pausa, Love It When You Hate Me, para escucharla y analizar realmente la letra si es tan, si tiene un mensaje tan errado como dice Graciela, que puede ser también. Por ejemplo, I Love The Way You Lie, de Rihanna, eso está mal. Entiendo, o sea, nosotros tenemos que desconstruir todas esas creencias que hemos, a través de los años, hemos crecido con ellas. Por ejemplo, Disney, necesitamos un príncipe que nos regate. Todo eso disparate. Uno tiene que poco a poco ir limpiando por la salud mental y por el conocimiento y la sabiduría de nuestros hijos. Sí, pero que también si nos llevamos de esa calcela, todo sería feliz también. No, porque una cosa, tú decís, hay situaciones cuando tú lidias no en pareja, no, con gente, y otra cosa tú decís, me encanta como tú me odias. O sea, ¿qué es eso? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es eso? Sí, pero entonces también tú vives diciendo que la gente se ofende, que la gente que se o qué, que quiere todo, entonces el taque es otro. Pero es que eso es algo lógico, eso es algo lógico, eso es lógico. Me gusta como tú me odias, ¿qué es eso? Somos locos. Pero tampoco ella está dando clases, ella no profesora, ella es escritora. No me importa. Digo, cantante, porque yo creo que ni ella la escribió. No me importa. Y dijo Shakira una vez que no hay escritor que no sea exagerado. Ay, pana, está bien, mira, ¿tú sabes qué? Yo te voy a decir una cosa, todo está mal. No, está mal todo, tú tienes que organizarte, porque está mal una cosa y la otra no. Todo está mal. Atención chicas. Yo decía algo, pero no puedo. Sí, sí, sí. Mejor cállate. Shusha. Shusha. Atención chicas, Aquaman está soltero. ¿Cómo? Eso mentira. Luego, luego de 16 años de vivir como un, como una familia feliz. Hazón Momoa. Jason. Jason Momoa. Hazón Momoa. En serio, tú no sabes quién es Jason Momoa. Se puede decir Hazón Momoa también. Yo me voy. Hazón Momoa. Yo estoy leyendo en español, panda. Mi amor, pero tú no... Hazón, ¿eh, Hazón? ¿Por qué dice Hazón? Rosemary. Rosemary es Rosemary. Rosemary. Ahora, en inglés es Rosemary. Ahora, como yo sé, cuando en español es Hazón. Hazón Momoa. Hazón Momoa anunció su divorcio con Lisa Bonet. Su relación, que parecía ser una de las más duraderas de Hollywood, llegó a su fin a solo cuatro años de haber celebrado su matrimonio. Tanto Hazón Momoa como Lisa Bonet anunciaron a través de sus redes sociales la decisión. Momoa señaló que su familia, como muchas otras en estos momentos difíciles, se encuentra pasando tiempos de transformación. Y aseguró que aunque sus caminos en el matrimonio se separen, su amor continuará y evolucionará. 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 Y evolucionará. Es decir que Jason Momoa es el... ¿Cómo te digo? Es deseado por muchas personas. Sí. Es un sex symbol. Sí, sí, sí. Ahora, yo lo vi bien en la foto de Instagram y no me... ¿Cómo? O sea, en la película sí se veía bien, pero no sé. Y cabe destacar también que la... Caracterizado, no caracterizado, no me gusta. Que la ex esposa es la madre de Zoe Kravitz. Se parece, de hecho. Es la mamá, sí. Ahora, Zoe Kravitz pudiera ser novio de Jason Momoa. Sí, claro. Y haría una pareja súper cool. Sí, bueno, pero... Él sabe como muy... ¡Oh, no! Como muy fuerte, demasiado fuerte. Ajá. Y te pega y te pega y ¡tam! Y te da una galleta de paso. Y te agarra por el cuello y te deja un hueso. Mira. Mira. Es muy exagerado, muy exagerado. Y sabe como medio susito. Sí, como que no... Pero no susito lindo, susito sucio. Señora, cuidado, por eso cancelaron a Cali Osa por una vez. Es verdad. Porque no se endalla a todas las rastas. Ten cuidado. No, pero es que... Yo te voy a decir una cosa. Una cosa es falta de... Ese parece a un productor de aquí. Déjame verlo. Cuidado. Red Notice, Graciela. El trago que te gustó. Mira, Jason Momoa, para que usted sepa, a veces... Jason Momoa está lindo. Jason Momoa a veces se ve sucio. Y a mí no me importa que me cancelen por eso. No está bien. Y me parece un hombre muy sexy, pero hay veces que se le va la mano de rockero. ¿Y qué? Y yo pienso eso. Adelante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso te lo dicen yo, amigo. Déjame verlo, déjame verlo. Ahí sí, Romero, espérate. Que también tú te pasas. Ahí sí. En otras fotos. Señores, Red Notice, tendrá dos secuelas. La cinta de acción de Netflix, estrenada el año pasado, y que se ha convertido en la película más vista de la historia de la plataforma, contará con dos secuelas. Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, protagonistas de la primera película, regresarán en ambos films. No digo yo, con todos esos millones que le pagan. Mira, estas secuelas se rodarán de forma conjunta, como si fueran una única y gran producción. Alerta Roja tendrá dos secuelas con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds. Las películas ya están en las primeras fases de desarrollo, y se espera que la producción arranque a principios de 2023, o sea que es de 2030 y que vamos a estar viendo la segunda. Dependiendo de los acuerdos que se alcancen con los protagonistas y sus calendarios. Mira. O sea, que si van a grabar dos, van a durar un buen tiempo. A mí me parecía chulísima. ¿Cómo? ¿Pero yo la hago contigo? No la he visto. ¿Otra vez? Voy para tu casa y la voy en la sala así, mira. Oh, wow. Te voy a contar que verdaderamente esa película es genial, porque uno la disfruta. Es feel good. Es una película feel good. Es ligerita, livianita, chula, pero te detiene, te mantiene, te mantiene. Y hay unas sorpresas que bueno. Bueno, en este fin de semana vi varias películas que no son nobles ni ligeritas. Vi varias películas densas, pero el cine con el pan de mañana, hasta que mañana hablamos de eso. Mira, eh. Tú sabes que yo me doy cuenta que a Rosemary le gustan tus recomendaciones. Es verdad. ¿Ella las ve? No todas. Ella la ve, mira, y a veces se queda callada y la ve. ¿Claro que no? Y a veces te dice que la veo. Yo no he visto las últimas, no, no he visto. Tú has visto muchísimo. Pero mira la de Screen, un tollo, de verdad, cuando yo me paré, yo no me había parado de una salida hasta que fui invita. Ah, ¿viste una cita? No, no, la he invitado. Señores, Rosemary fue en una cita al cine. A ver, Screen, pendiente a Rosemary. Mira, horrible, me paré, de verdad, no pude. Pero sin embargo, leí las críticas de que fue una de las mejores de la franquicia. Esta es la número seis, la número cinco, cinco. Y ahí está, ahí está la de, la reconocí de una vez, la de Inde Heights. Ajá, ajá. La chica que hace el papel de Vanessa. De Vanessa. De Vanessa, Vanessa. Sí. Señores, bueno, tenemos otra noticia, ¿verdad? Tenemos otra noticia. Ah, sí, miren, entonces se las voy a contar. Y esta noticia, el príncipe Harry abre una batalla legal. Una batalla de los gallos. Yo me quedé en el ice. Cuéntenme la noticia que la quiero saber. El príncipe Harry abre batalla legal contra el gobierno británico por su seguridad. Uy, uy, uy. Bueno. El príncipe Harry de Inglaterra ha tomado acciones legales contra la decisión del gobierno británico de retirarle la protección policial cuando esté en el Reino Unido y de no permitirle pagar personalmente por ella. Eso está mal. O sea, eso está mal. Vamos a ver esto, está bien. Dice. Porque maquilla es un abuso, es un atropello a su persona. Pero bueno. Según el representante legal de Harry, no se siente seguro en el Reino Unido y, por tanto, no puede volver a su hogar. Junto a su mujer, Meghan Markle, y sus hijos, Archie y Lilibet. En el verano del año pasado, el carro en el cual viajaba el príncipe fue perseguido por fotógrafos cuando salía de un evento benéfico. A los duques de Storsex se les retiró la escolta policial de la que gozaban en el país durante las 24 horas del día hace dos años, cuando renunciaron a sus obligaciones reales y a la financiación pública. Es por esto que el príncipe propuso al gobierno británico costear el mismo de su bolsillo, esa protección por la policía, algo a lo que el Ministerio del Interior se ha negado. O sea, que no es que se lo negaron el gobierno pagarlo, es que él no puede pedir ese servicio. Entonces, en su acción judicial, el duque de Storsex disputa que su equipo de protección privada en Estados Unidos carece de jurisdicción en el extranjero, ni tampoco puede acceder a la información de inteligencia necesaria para ello. ¿Qué pasa? O sea, señores, esos ingleses son full seguidores de las reinas y de la familia reales, se puso freco. Entonces ahora... Exacto, también. Entonces, si tú renunciaste a tu cargo, a tu título de la verdad, de la realeza, entonces tú tienes que sufrir la consecuencia. Sí, pero tiene que permitirle pagarse su propia seguridad. Pero eso puede pagar su propia seguridad, lo que pasa es que no va a tener acceso a los que tienen acceso a las realesas, él ya no es de las realesas para que él quiera que tenga acceso a la inteligencia. Ah, pues está bien hecho entonces, que se fuña. Él puede tener su seguridad como él quiere, 24 horas, pero no va a tener acceso a lo que él quiera que tenga acceso, aplícame. Pues ahí está bien. Entonces tú, ah, no, yo no quiero el título, pero espérate, no me quito los beneficios, ¿qué es eso? ¿O to, 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 vaca? ¿Qué es eso? Hmm, pique. Materialista responde tras filtrar su video viral. Ah, porque ya se confirmó que fue ella que lo filtró. Luego de que el video de la materialista se hiciera viral en todas las redes sociales el pasado viernes, ella respondió a los comentarios subiendo una historia con el siguiente mensaje. Soy buena, pero no un ángel. Cometo pecados, pero no soy el demonio. Simplemente soy una pequeña chica en un mundo de grandes hacienda. Haciendo. Hacienda. Ah, haciendo lo que todo el mundo quiere hacer. Mucho dinero. Bueno, dinero está haciendo lo que estábamos hablando otra vez. Dinero ella está haciendo. ¿Pero a qué costo? Bueno, pero está haciendo dinero. Eso es oficial. En cualquier noticia, la madre materialista, ¿a qué costo? Eso es así, ¿a qué costo? No, dinero no. Billete está haciendo. ¿A qué costo? Un billete está haciendo eso. ¿A qué costo? Y la membresía del OnlyFans, yo pensé que eran más caras, pero eso cuestan como 30 y pico dólares. Pero tú sabes cuánto de suscriptores tiene, como 18 mil. Calcula y calcula. ¿Cómo así? ¿Porque no es por video? No. Los videos, hay videos que cuestan extra. Sí, hay videos que cuestan extra, porque hay muchísima gente truquera que tú pagas la membresía y hay videos que te cuestan más para que tú veaslo. Entonces, vamos a ver. Dice aquí la materialista. Vamos a ver. 25 dólares cuesta. Está muy, muy al tanto, Alain. 25 dólares. ¿Era ahí? Por mes cuesta. 25 no. 12.99 por mes, ¿verdad? Y tres meses, 37 con 0,2. Entonces, lo que quiero ver es, ¿tú sabes cuántos? ¿Cuántos? Suscriptores, ¿cuántos? 14 mil 300. Por 32. No, 14 mil 300 por 13. 14 mil 300 por 13, 185 mil 900 dólares mensuales. ¿Cuánto? Yo me lo apeso, apeso, apeso. Por 57.80, que creo que está, 10 millones 745 mil 20 pesos al mes. ¿Y un mes tiene 12 meses? Mira, ¿a qué costo, papá? 128 millones 940 mil 240 pesos. Ella no ha enseñado nada. Atención. Y tiene sus 10 millones mensuales. Mañana abro yo eso. ¡Ah! Si tú lo abres, porque yo te dije cuál es la condición, tiene que haber un featuring. ¿Por qué? Ahí es que te vas a hacer tú de cuarto. Oye, te lo estoy diciendo porque va acaparado público. No. Señores, hasta aquí, hasta aquí en que están los famosos. Por ahí venimos con el, tú sabías que es el segmento del pueblo. Vamos a ver qué trae Graciela, qué datos trae el día de hoy. Bueno, es muy interesante, así que quédense con nosotros en Waterford. Pero David Bisbal como que yo no me quedé satisfecha con ese casamiento de David Bisbal. ¿Y por qué? No sé. Ella no me convence la inatablada. ¿Tú te acuerdas que cuando David Bisbal participó? Chenoa. Chenoa, ¿qué? Eso fue un chime fuerte cuando se separaron. Eso fue fuerte. Ay, no, pero ese video de Chenoa y él cuando cantaron juntos hace como tres años, yo no lo puedo ver. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? ¿Qué fue? Ay, ellos están cantando.